En este momento el panorama en la ruta hacia el Roble en la Palma de Pérez Celedón está así. Pero la buena noticia es que en los próximos días se comenzará a levantar un puente en ese sector, una obra que será de gran beneficio para las personas que tienen que circular por esta zona. Ya estamos con orden de inicio, don Johan, es un tema ya de movilizar los equipos para iniciar el rompimiento ahí en sitio, o sea, dígase, trasladar lo que es la pala excavadora, lo que es draga en sí para empezar a hacer los canales respectivos, hacer la desviación de agua respectiva, que dichosamente ese es un sector que nos permite trabajar e ir trabajando cada una de las estructuras. Así que esperamos que en los próximos días ya estemos iniciando esa obra para bien de todos los vecinos. El alcalde de Pérez Celedón explicó en TV Sur Noticias el diseño que tendrá la estructura. Es un puente, es muy interesante, es un puente caja que tiene a su vez cuatro canales, es un diseño muy interesante, muy particular, es una caja pero en cuatro segmentos, ¿verdad? Usualmente cuando hablamos de caja es un puentecito en cemento y en donde solo tiene una salida, bueno, ese tendrá cuatro salidas de agua, es decir, como si estuviéramos pegando cuatro puentes cajas. Esa es la estructura en cemento que se definió, no es una estructura en metal, en vigas, como muchos pensarían, ¿verdad? En cuanto puente o estructuras Bailey, que es otra de las modalidades, sino que vamos a utilizar pues una estructura de losa en cemento completa para todo ese paso. La obra tiene una importante inversión. Estamos hablando de 70 millones de colones, solo en el tema de materiales, don Johan. Ahí podemos cargar un 20, un 30 por ciento a nivel de todo lo que son trabajos previos de maquinaria y a nivel de mano de obra respectiva para en sí la construcción. Estaremos atentos al comienzo de trabajos en esta zona de Pérez Celedón.